Hola, hola, ¿cómo están? Son las 6 de la mañana y por este lado tenemos la luna. Le voy a hacer un poquito de zoom ahí, como que... Miren. Lo máximo que podría enfocarla porque se distorsiona. Está muy despejado el cielo, así que podemos observarla. Y por este otro lado está saliendo el sol. Está totalmente despejado, no hay ni una sola nube. Y pues por ahí aún no sale el solcito, pero ya está amaneciendo y ya se ven los primeros rayos de sol. Y hoy, según lo que vemos, pues va a ser un tremendo sol. Y pues el día de hoy les quiero mostrar las variedades de limón que tenemos en nuestra finca. Que hay un montón de variedades de limones más, pero en nuestra finca tenemos alrededor de 4 variedades de limón. Entonces aquí tenemos uno, miren. Este limón nosotros lo conocemos como limón pequeño. Al menos yo le digo limón pequeño. Es así, de este color, pero es bastante jugosito. Tenemos aquí... Ahorita es época de limones. Es temporada de limones. Y pues los mejores limones los tenemos aquí. Bueno, vamos a coger un limoncito. Vamos a coger el que esté un poquito mejor. Miren. Este es pequeño. Hay unos más pequeñitos, pero este es pequeño. Miren cómo se cae el limón. Y pues aquí si no se lo recoge ya para el hogar, para ocuparlo en el hogar, pues se desperdicia. Y qué pena, porque pues en el campo tú tienes una variedad de inmensidad de productos y pues en la ciudad hay que comprarlos. Imagínense, tienen que comprar los limones y bueno, pues aquí están en el suelo caído. Estos limones que están maduros, actualmente no los desperdiciamos, porque hacemos un concentrado de limón en casa para que, bueno, pues tener más... Más tiempo preservado el jugo de limón, queremos conservar las matas de limón que hemos tenido desde el tiempo de mi padre. Mi padre ya no vive, pero pues yo quiero mantener las matitas de limón que él mantuvo del dueño anterior. Yo también quiero hacer lo mismo. Y pues a veces sí se regala a los vecinos, a los amigos que vienen, se les regala limón. Este limón lo llamamos un limón mandarina. Parece, tiene el colorcito así como que de una mandarina y todo, miren. Cuando está maduro es amarillito. Y pues también está caído en el suelo, miren. Es amarillito, es por los generales de este porte y también está pues bastante maduro. Miren, esta es otra variedad de limón. Entonces hasta el momento tenemos ya dos variedades vistas y les voy a mostrar también el limón real. Así que no sé qué otro nombre tenga. Es esta mata de aquí. Es este limón que está aquí. Miren, es como más rugoso. Miren. Es grandecito también. Es como rugoso. Y ya vieron, aquí tenemos en casa, tenemos cuatro variedades de limón. El limón mandarina, el limón real, el limón normalito como nosotros conocemos, limón pequeño. Y el limón manaba o limón injerto que también lo tenemos. Hemos recogido algunos limoncitos, excepto uno que no es de aquí, ya les voy a mostrar cuáles. Miren, estas son las variedades de limones que tenemos aquí, excepto esta de aquí. Este limón lo traje de nuestro viaje al oriente, de la finca del tío. Él tenía este limón, es limón. Y miren que a diferencia de los otros limones, pues este es mucho más grande. Sí, miren. Este chiquitito. Y esta diferencia de limón, este limón pequeño que nosotros tenemos aquí. Este limón de aquí es el limón mandarina. Este de aquí es limón injerto, limón, sí, limón injerto. Mi hermano trajo de Manaví. Este es el limón real, que nosotros lo conocemos. Y este es el limón del oriente. Entonces, les voy a hacer unos cortes. Son muy diferentes, incluso, bueno, este limón mandarina es muy diferente el colorcito. Este también es muy diferente. Estos son casi parecidos, pero la diferencia aquí es que este limón cuando está verde no es nada jugoso. Pero es muy difícil sacarle algo de juguito, de zumo. En cambio, este limón, así sea pequeñito y verdecito, pues siempre tiene jugo. Y este de aquí, que no sé cómo será por dentro. El tío decía que no tenía semillas. La verdad, no sé. Entonces, vamos a ver cómo es hoy. Comenzamos con el limón pequeño. Aquí ya hemos cortado el limón pequeño. Y miren, qué bonito color. Bueno, el sol está haciendo ahí de las suyas. Me pone unas luces ahí. Hacen ver bonito el color del limón. Miren, este limón, es el limón injerto. Comparado con el limón pequeño, pues obviamente. Y sí, se ve un poquito de diferencia por dentro, ¿no? Miren este limón. Muy diferente del otro. Miren, ese color. Limón mandarina. Algunas personas no les gusta este limón. A mí, el jugo de limón de este limón, sí me gusta mucho. Y bueno, pues como para que le pongas a una comida. Aquí en Ecuador usamos mucho el limón y el encebollado. Entonces, no queda el mismo sabor. Pero, como harías con el limón pequeño. Pero, igual, igual es limón. Y miren, este es amarillito la comida. Este es verdecito. Este limón también es muy jugosito. Y es bonito por dentro para mirar. Pero a algunas personas no les gusta este limón. Ahora vamos con el limón que nosotros le decimos limón real. A diferencia del otro limón. Acá tengo el limón mandarina. Es más grande. Es de los más grandes que tenemos aquí en la finca. Es de los limones más grandes que tenemos aquí en la finca. Pero igual no es tan apetecido, digamos así, como el limón pequeño. La gente aquí les gusta ese limón pequeñito o el limón injerto. Porque es verdecito y porque tiene el sabor más concentrado, dicen, de limón. Este también por dentro es muy diferente, miren. Este limón es un poco más como blanquito. Es menos concentrado, menos fuerte que los demás. Es grandecito. Igual es bueno para el jugo. Todo el limón es bueno. Y para la comida también no está mal. Y ahora vamos con el limón que hemos traído del oriente de la finca del tío. A ver qué tal. Es el único limón que trajimos. No trajimos otros limones o más limones de esta variedad. Porque no veníamos directamente a la casa, a la finca, acá en la costa. Entonces vamos a cortar este limón. No sé cómo será. Igual lo vamos a cortar porque hoy vamos a hacer jugo de limón. Entonces aprovechando que vamos a hacer jugo de limón, lo voy a cortar y a ver si tiene semillas de limón. Si tiene semillas, pues entonces las vamos a sembrar. A ver si nos pueden dar. Miren. Ya está demasiado maduro. Miren cómo aquí se puede ver que ya se está como dañando un poco. Y bueno, pues resulta que ha sido blanco. Y no tiene semillas. No tiene semillas. Entonces el tío no nos mintió. Él dijo que este limón no tenía semillas. Y la única manera de reproducirlo es por rama. Entonces tiene sentido que le haya dicho limón de ramilla. Aquí ya tenemos los limones cortados. El limón pequeño. El limón injerto manaba. El limón mandarina. Miren qué bonito ese color del limón mandarina. El limón real. Y el limón que trajimos del oriente. El limón mandarina se ve siempre así de bonito. Así de bonito. Y no es porque esté maduro. Ojo, ya les voy a mostrar uno que esté verde totalmente. Para que vean que incluso en verde es de este color. Así bonito. El limón pequeñito. Y el limón injerto manaba. Estas son las variedades. Tenemos cuatro variedades de limón aquí en la finca. Y pues este de aquí es el limón del oriente. Con esta vista de la variedad de limones. Me despido. El limón más bonito que me parece es este. El color es tan bonito. Me despido. Espero que les haya gustado. ¿Cuántas variedades de limón hay en sus países? Díganme. Si conocían estas variedades de limones. ¿Con qué otro nombre le conocen a los limones? Porque sé que en diferentes. Incluso en un mismo país. En diferentes zonas. Le conocen de diferentes maneras. ¿Qué otras variedades de limón hay? Sé que pueden haber muchas otras variedades de limón. Me despido. Disfruten de un rico juguito de limón. Bye. Entonces este es el más verde que encontré. Y para que vean que por dentro incluso. Miren. Tiene el mismo color. Ya. Tiene el mismo color. Gracias.